Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes, según lo que sea en vuestro caso. Hoy os vengo a hablar de otro libro de Miquel Santiago, En plena noche. Ya os hice el comentario del mentiroso y luego la trilogía tiene este, que es En plena noche, y el siguiente que es Entre los muertos. Bueno, pues esta novela sigue el tono de thriller del anterior, que se continuará con la siguiente, que también me la han leído y luego sale el comentario, y cuenta la historia de este músico de aquí, este músico. La historia comienza en una carretera oscura, unos chavales vienen en un coche de fiesta y el conductor de repente ve un resplandor pequeñito en la carretera, que son unas zapatillas blancas, y frena tiempo justo antes de darle un golpe a un chico, que lo deja medio inconsciente. Se llama la policía, acuden los vecinos, etcétera, y el chico solo logra recordar que se tira de un coche en marcha, que estaba medio drogado, que al lado estaba su novia, que se veían jeringuillas por los asientos, y que alguien conducía, pero no recuerda quién conducía, ni a dónde iban, ni cómo era el coche, no recuerda nada. Él logra abrir la puerta, se tira en plena marcha, y luego se pone a andar hasta que se topa con este coche con el que tiene el altercado. La historia rápidamente, eso ocurre en 1999, y nos embarca de nuevo en el 2020. En el 2020 aparece un cuarentón que ha sido músico, está medio retirado en las costas de Andalucía, con una chica joven, y está retirado no solo porque los últimos discos no han ido bien, sino porque está haciendo lo que se llama una desconexión de internet. Ha sido una persona que, por el fracaso de los últimos discos, ha empezado a seguir mucho Twitter, etc., y le han recomendado que ni teléfono, ni Twitter, ni conexión a internet, ni nada. Recibe esta persona, recibe la llamada de su madre, diciéndole que un amigo suyo ha fallecido recientemente, y que qué va a hacer, y él se siente obligado a ir al entierro de su antiguo amigo. ¿Dónde es el entierro? En Iyumbe. Iyumbe es la misma localidad inventada que en esta novela del mentiroso, donde se desarrolla el mentiroso. Él vuelve a Iyumbe, pero tiene sus reticencias, porque resulta que este músico es el chico que había atropellado el coche después de haberse lanzado de otro coche en el que estaba secuestrado. ¿Y por qué tiene tantas reticencias en volver? Pues por dos razones principalmente. Porque después de haber saltado del coche y de haber pasado todas estas cosas que os he comentado, su novia, Lorea, no ha vuelto a aparecer por ningún sitio, y lleva desaparecida desde entonces más o menos unos 20 años. ¿Qué ha provocado eso en el pueblo? Que hubiera la investigación y que se acusara a mucha gente, aparte del propio protagonista, de la desaparición de esa persona. Porque todo el mundo aparentemente tenía motivos, o por lo menos algún motivo, para hacerlo. Tanto él, como algunos miembros de su banda, como gente, exnovios, como amigos de exnovios, etc. Aún así, él tiene cierto cariño, no, cierto cariño, no, bastante cariño, con todo lo que ha sido o ha representado su antigua banda para él y su pueblo, y decide ir a darle el último adiós a su amigo. Cuando él llega allí, su visita, él tiene plan que su visita sea relámpago, es decir, va a estar en la misa y se va a ir. No quiere que nadie le reconozca, no quiere armar revuelo, no quiere que reabrir lo que él entiende que son viejas heridas, etc. ¿Qué pasa? Que él llega a la misa, la ceremonia se realiza sin ningún tipo de altercado ni nada, pero cuando sale, una chica se le acerca y le dice que tiene algo muy importante que contarle sobre su amigo fallecido, que se llama Bert. Y esa persona resulta que es la novia de Bert. Él ya se queda un poco trastocado, no sabe exactamente cómo reaccionar, porque su idea era ir al servicio fúnebre e irse lo más rápido posible. De hecho, va con gorra, va con gafas, va todo lo mimetizado que puede ir para no llamar la atención. Pero tiene ciertas dudas de quedarse o no quedarse. ¿Qué pasa? Que en el transcurso entre que lo está decidiendo, vuelve a encontrar en su chaqueta un corazón en el que aparece la frase de una canción bastante conocida. Cuando no me ves, es una canción de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la...? La chica... El grupo de Alice y Cristina. De Alice y Cristina. Eso, se lo estaba preguntando a mi mujer que no me acordaba. De chas, ya aparezco a tu lado. De chas, ya aparezco a tu lado. Y él ya se queda totalmente descolocado, porque cuando él era joven y estaba con su antiguo grupo allí por Iyumbe y por el norte de España haciendo pequeñas giras, etc. Ya le había pasado lo mismo con ese corazón. Había habido una persona que en algún momento había empezado a mandarle corazones de ese tipo y él nunca descubrió quién era esa persona. Y eso ya le hace dudar todavía más. Cuando llega y se reúne, a las pocas horas de haberse celebrado el servicio fúnebre, se reúne con la novia de su amigo Bert, de su fallecido amigo Bert, esta le explica que es que ella cree que lo han asesinado por una serie de cosas que se ven claras, porque este amigo Bert tenía unas líneas rutinas que no había seguido durante la noche de su fallecimiento y eso lo hace sospechar mucho. Pero no solo que ha sido asesinado, sino que Bert estaba muy interesado en entrar en contacto con el protagonista para explicarle que tenía dudas sobre la muerte o la desaparición de su exnovia Lorea y que creía que también sabía quién la había asesinado. Claro, con todo esto, lo que se entiende que iba a ser para él una visita a Relámpago, claro, se ve forzado a decir, bueno, pues esto no puede ser, porque es algo que él, en la desaparición de su... en su momento novia Lorea, había producido, pues la salida de Yumbe de forma muy trágica, porque todo el mundo se acusaba mutuamente ha sido este, ha sido el otro, etcétera. Sus padres tuvieron que dejar el pueblo, él tuvo que dejar el pueblo y él se queda con esa espina clavada de que quiere ir resolver qué ha pasado con su exnovia Lorea. Y además está el tema de los corazones. Y ahí empieza un poco lo que es la intriga, porque van saliendo distintas pistas, hay alguien que le guía, no se sabe quién es, que le guía, que le quiere vender algo relacionado o que... relacionado con su novia Lorea y que había desaparecido también. Y él va siguiendo esas pistas, va siguiendo, bueno, pues una serie de... está lo del corazón que os he dicho, que no se sabe si está relacionado o no está relacionado, etcétera. La novela me ha gustado mucho, yo del 1 al 10 le daría un 8 tranquilamente, se hace muy amena, además está ambientada en el norte de España que a mí me encanta, y eso Miquel Santiago lo hace muy bien, porque va mezclando todo lo que es la intriga con todos los paisajes que salen, que yo estoy enamorado de sus paisajes y siempre que leo estas novelas así me encanta imaginármelos. Creo que mantiene muy bien la intriga, el final yo lo veo bastante inesperado, es verdad que estamos hablando en novelas de Cirel y cuando uno ya ha leído bastante, ya ha visto películas, pues es difícil que esto sea como... como cuando yo fui a ver El Sexto Sentido, os acordáis de esa película que salía Bruce Willis, claro, todos nos quedamos alucinados cuando eso pasó, luego ya ves novelas que van del mismo estilo y ya no te sorprende tanto, pero esta novela logra mucho que estés atento, es divertida, se hace amena y se lee en un pispas. Yo la recomiendo, no voy a contar más de la historia porque evidentemente es un filer y porque su autor Michael Santiago siempre deja muy claro que por favor no le rompamos lo que es el misterio porque claro, si hacemos un vídeo de estos y destripamos la novela, pues ya qué interés tiene en leerla. Lo dicho, muy rápida de leer, se hace muy amena, divertida, os la recomiendo. Espero que os guste y hasta luego.